Normalmente, el limoneno se encuentra en los frutos cítricos y tiene un aroma muy fuerte a naranja-limón. Se utiliza demasiado en las industrias de sabores y perfumes, pero también se usa como solvente. En la mayoría de los frutos cítricos, la mayor concentración de limoneno se encuentra en su cáscara, y es por eso que de ahí lo vamos a extraer. El limoneno tiende a degradarse, pero al destilar por arrastre con vapor, podemos separarlo sin descomponerlo. Con un rallador de queso, rayee la parte gruesa de la cáscara de dos naranjas. Una vez que quitamos la parte anaranjada oscura de la cáscara, las naranjas deberían verse así. Después, podemos transferir las cáscaras a un matraz de fondo redondo. A esto le agregué 100 mililitros de agua. El agua también ayuda a bajar las cáscaras que se quedan pegadas en el embudo. Después, se lleva a cabo una destilación simple. En este proceso, el agua y el limoneno van a codestilar. Una vez que comienza la destilación, el destilado empezará a salir y en teoría deberíamos ver que se forman dos capas. Se recolectó un total de 50 mililitros de destilado, y en la parte de arriba puedes ver claramente otra capa. Eliminé esa capa superior usando una jeringa con aguja. Con este método, tienes que tener mucho cuidado de no succionar nada de la capa de agua. Honestamente, quizá es mejor utilizar un embudo de decantación. Por último, transferí el producto final de limoneno a un vial. El rendimiento que puedes esperar es alrededor de 1% del total de la masa de piel que usaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!